Ayer, Hugo, estuve buena parte del día haciendo cosas por la calle, pero escuchando radio. Bien. Buena costumbre. Buena costumbre, y cada vez que lo hago en auto, yo prendo la radio antes que el motor, así que no puedo. Pero hasta me resultaba simpático este debate de quién ganó el segundo debate del domingo. O mayoría de opiniones a favor de Macri, a diferencia del debate anterior, del domingo anterior, donde las preferencias iban más para el lado de Fernández. Ahora, ¿hay ganadores de debates o de elecciones? La verdad es que yo creo que preguntarle a alguien quién ganó el debate depende de la mirada que tenga. Es como que hoy preguntemos quién va a ganar, Boca o River. Bueno, según el hincha que le pregunte, salvo algunos muy objetivos, te va a salir una encuesta fallida y que no tendrá que ver con el resultado final, que puede ser cualquier cosa. Con la Argentina está pasando algo parecido. A mí lo que me preocupó del debate del domingo es que apareció el ellos y el nosotros, porque habla de dos argentinas. Bueno, ya había aparecido en Boca de Fernández en el anterior. Exactamente. Y ahora apareció en Boca de Macri, centralmente. De ahí que la semana pasada, ¿te acordás, entrevistamos a un ensayista importante, Alejandro Castro, que hablaba de dos argentinas? Claro, claro. Y la verdad, que si vos ves las campañas electorales de los candidatos más votados en las PASO, los dos, Fernández y Macri, la verdad que tienen esa impronta del título de esta columna. Déjamelo a mí que yo lo arreglo. Vótenme que esto salimos rápido. Y la verdad que entrás en un terreno abstracto ahí. El sí se puede de Macri, el sí se puede de qué. Dar vuelta a la elección. Pero lo importante es, ¿para qué? Porque la verdad que en materia económica Macri no puede mostrar demasiados resultados. Y cuando dice, ahora viene lo mejor. Y se parece a aquellos segundos semestres que nunca llegaban. Pero por otro lado, cuando Alberto Fernández habla de poner la Argentina de pie, el eslogan de frente de todos, tampoco está diciendo cómo va a ser. Algunos sospechan que, bueno, va a ser diferente a la política de Cristina, que va a ordenar la economía, fomentar inversión privada, pero también están los que sospechan, maquinita full, ponerle plata en los bolsillos a todos, los más necesitados, por empezar, pero que eso puede desembocar en una hiperinflación y a medida que se acerca la fecha de elección, el que puede comprar un dólar lo compra por las dudas. Ayer Alberto Fernández dijo, Macri es el pasado. Alberto Fernández dijo, bueno, ya fue, ya termina su ciclo. Alberto Fernández también es el pasado. Vos fíjate que fue jefe de gabinete de un gobierno de Néstor Kirchner que arrancó con una prolijidad bárbaro hasta que ganó la primera elección legislativa y ahí empezaron los problemas de abuso de poder, de expropiaciones, de pelea con el campo. Alberto Fernández es cierto que se fue a raíz del conflicto con el campo. Pero en esa pregunta muy filosa que le hizo Esper si desconocía o fue cómplice de la corrupción dio a entender que no estaba ajeno. Dice, yo me fui, mi respuesta es que me fui, como diante a entender que hubo cosas que no me gustaron. Ahí quizás los tendría que haber denunciado, quizás no. Y tanto Alberto Fernández como Macri son protagonistas de ese péndulo permanente que tiene la Argentina. Que hace que X años la economía vaya para el norte, X años para el sur. Algo que Alejandro Katz también decía que, dado que hay dos argentinas, cuando toma el poder una gobierna en contra de la otra y viceversa. Y así estamos. Estamos peor que en 2015 porque tenemos más deuda que en 2015. No hubo crecimiento, tenemos más inflación, más pobreza. Pero nada asegura que un triunfo de Fernández te resuelva este problema. ¿Por qué? Porque necesitas algo más que un presidente o un equipo de gobierno. Hoy yo te diría que después de la marcha del sábado, la Argentina o el electorado se divide en los llamados republicanos, los que defienden las instituciones, un modo de vida con separación de poderes, respeto a las leyes, a la justicia. Y los que apuestan a la magia que, si bien son víctimas de la crisis económica, creen que se puede resolver muy rápidamente el problema. Y la verdad es que va a llevar años resolverlo. Entonces, yo creo que la respuesta a la crisis son acuerdos políticos. Lamentablemente este estallido de Chile anula lo increíble que fue el proceso chileno de concertación en mantener políticas durante mucho tiempo. Claro, se olvidaron de la igualdad social y es un dato importante que está estallando ahora. Pero la verdad que esto del dejámelo a mí, que yo lo arreglo, es una de las fantasías argentinas porque realmente del pasado lo que tenés que sacar son enseñanzas, pero no podés volver al pasado. Este pasado no es el mismo del 2008, ni del 2003, ni mucho menos el de 1974, el tercer gobierno de Perón. Quizás ya hubo que recordar una palabra del final de la intervención de La Baña, el domingo pasado, cuando dijo que él lo que le pedían los candidatos era que no crean que el que gana la elección tiene el poder eterno, algo que había dicho en el coloquio de ideas. Ganaste una elección, no es que todo el país cambió de ideas y te sigue vos y vos sos el dueño de la verdad. Significa eso. Otra, que haya diálogo, aunque sea rudimentario, pero no esto de perros y gatos, bocas y river. Y la otra, apostar al crecimiento, condición que necesitan las dos anteriores para que la economía empiece a moverse. Estamos en un parate con gente que en el último año compró arriba de 70.000 millones de dólares por las dudas y que no lo quiere largar hasta que no tener una puntita que le dé la esperanza de un país medianamente normal, no llamemos normal, en redondo.